Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. La permanencia de los niños frente al televisor 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 Señoras y señores, vamos a contarles la historia de cómo el señor Mockingpot logró liberarse de sus padecimientos. Señoras y señores, vamos a contarles la historia de cómo el señor Mockingpot logró liberarse de sus padecimientos. ¡A levantarse! ¡Que la sopa va a enfriarse! ¡Se la traigo escupida, pero comida es comida! ¡A cambiar esa cara de tristeza! ¡Dale estúpido a la mesa! ¡Y después de comer, hacer la cama, que aunque no veas la luz, ya es de mañana. ¡Puede decirme qué día estoy! ¡Domingo! El domingo es un día de paseo, y yo, encerrado donde ni el sol veo. Malas acciones jamás he cometido. Malas acciones jamás he cometido. Juro por mi vida que con nadie me he metido. Lo que más me gusta es la tranquilidad. Siempre me porto con la misma humildad. Entienda usted. Hubo un malentendido. Me arrancan de mi vida y de mi nido. Y de una caminata entre un montón. Vengo a encontrarme solo en prisión. Dígame una cosa, señor carcelero. No existe lo justo ni lo verdadero. ¡Mata de pavadas y cerré el buzón! ¡Que si estás aquí, debe haber razón! Repito que esto ya es demasiado. Es injusto. No hay derecho a tenerme encerrada. Si no baja la voz su alteza, un servidor va a romperle la cabeza. Pero querido carcelero, yo he sido y sigo siendo una persona respetada. Nunca le he quitado nada a nadie. Vivo con moderación y sin despilfarros. Va, de vez en cuando. Hago un regalo a mi sobrino. Mi vicio. Algún café. No pruebo el vino. Me gusta. Y al efecto con esmero. Me mantengo siempre por algo encendero. Distinto es el informe, ¿eh? Perturbación del orden. Desprecio al uniforme. Valencia en varias ocasiones. Malas. Muy malas relaciones. Pero es lo que dije. Un malentendido. Fíjese en mi aspecto. Parezco un bandido. Ahorrador como soy. De noche no deambulo. Por no gastar zapatos en casa gasto el culo. ¡Ah! ¡Oh, mi esposa! Tenemos ahorrado algún dinero. Y podría darle algo. Estimado carcelero. Si usted me consigue un abogado. ¡Mil billetitos de esos! Ni puedo. La mitad en pesos. Por ochocientos me juego. ¿Quinientos? Lo más que puedo. ¡Mil billetitos! Le oí decirlo. Si no lo tiene. Procure conseguirlo. ¡Porque! El bruto de mi trabajo. Con tanto esfuerzo ahorrado. Solo para que me traigan un abogado. ¡Señor abogado! ¡Pase! ¡Entre! Le presento al señor. Su nuevo cliente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve amo! ¡Ve amo! ¡Ve amo! ¡Ve amo! ¡En primera plana! ¡Injusticia lisa y llana! ¡Ah! 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 ¡Ni casi la paz! ¡Mi cliente! ¡Una persona súper decente! ¡Ay! ¡Qué mundo señor! ¡Qué mundo de porquería! ¡La falta de respeto! ¡A la orden del día! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es lo que veo! ¡Una cara triste! ¡No me cuente! ¡Imagino su pena! ¡Pero a no preocupar! ¡Será corta la condena! ¡He liberado presos a montones! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Les saldrá algunas millones! ¡Qué imposibles excelencia! ¡Señoría! ¡Ay! ¡Bien! ¡Volveré otro día! ¡Ay! ¡Pero! ¿Qué puede esperarme señor abogado? ¡Si a usted le entrego todo lo que he ahorrado! ¡Hij! 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 Yo pondré mi mejor esmelo y usted! ¡Hij! ¡Hij! de dinero. Comprenderá cuál es muy arriesgado tomar este caso tan desesperado. Tengo poco tiempo y estoy ya molesto. Dígame de una buena vez si está o no dispuesto. Hace otros años molí mis riñones y conseguí ahorrar algunos millones. Pero ahora entro en razón. Solo y nada más que deudas son. Me piden que me calles cuando es lógico que estás. Dígame una cosa, señor abogado. ¿Por qué he de pagarle siendo yo el dañado? Resultaría demasiado extraño que yo exigiera a quien corresponda los perjuicios y los daños. Reflexione, amigo, su importante decisión. Nadie puede exigir nada en semejante situación. que usted se sacrifica puedo yo garantizar su total libertad condicional. ¿Condicional? ¿Absoluta es la condición? En este país la absoluta es política ficción. Decídase pronto y a usted cuestión. Millones por un horario. Sí, 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 sí. Otro tanto porfianza. Con tan pequeño gasto la libertad se alcanza. Sí, sí, sí. Agradeciéndote desde ya sepa disculpar esta molestia de artina sin otro particular lo saluda a abogado. ¡Fé! Óigame usted. De lo mío. Nada le conté. ¡Fé! ¡Mi amigo! ¡Fé! ¡Corre las uvas de este hombre! Si sale usted en un rato no se asombre. Te castigan sin merecerlo Sin comerlo ni beberlo Todo esto no es nada más que un desastino Habrá forma de librarse del destino ¡Misterere! ¡Misterere! A este le pasa lo que no quiere No entiende el porqué de su tormento Cada vez más grande ¡No para un momento! Pero solo la desgracia, ¿quién le quiere? ¡Misterere! 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 de mi mujer, un ser sagrado. Viviendo mientras dura, a costa del Estado, sin pagar factura. Viviendo mientras dura, a costa del Estado y sin pagar factura. ¡Cállese la boca! ¿Esta mujer es una cara dura? ¡Oh, todo eso es una locura! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Un beso más! ¡Va la manutención recibida para hacer prisa! Después de tenazos esfuerzos y de ordua gestión, ¡Se supo! ¡Mi cliente no tenía razón! ¡Pero gracias! ¡A la merced de su señoría! ¡Mi cliente quedará libre de la policía! ¡Anótesela! ¡Arr-rechívesela! ¡Tómesela, chaspe! ¡Cállese! ¡Ah! ¡No! ¡No! Señor, si usted supiera lo que me ha pasado, mi calzado, no encuentro mi calzado. ¡En la cárcel habrá quedado! Últimamente, todo me resulta extraño. Quiero calzarme bien, pero me engaña. ¿Por qué antes el izquierdo que el derecho? ¿Por qué? ¡Qué ventaja, digo, qué provecho! ¡Ay, qué provecho! Sí, sí, cualquiera da igual. ¿Qué importa empezar por cuál? Pasar el derecho por delante es conveniente, así como igualmente que el izquierdo se adelante. Esto que yo he observado lo ha visto cualquiera, poco que hayan dado. ¿Verdad, señor, que es un misterio? Al fin una persona con quien hablar en serio. Me cae bien y quiero confiarle mis noticias. Conmigo, caballero, se cometen injusticias. Quiero un bocadito de este sándwich. ¡Eso es una delicia! ¡Eso es una delicia! Y bajo el sol radiante, cuando de pronto, dos tipos delante. ¡Este es nuestro hombre! ¡Fin de sus acciones! Gritan y me agarran sin contemplaciones. Tímido, digo, mi nombre es Mocking Potagentes. ¡Me cago en tu nombre! ¡Sisten repelentes! ¡Vagar por las calles no es muy buena cosa! ¡Sale a comprarme unas masas para mi esposa! Y sin otra explicación, que unos golpes de batuta. ¡Que se aguante el hambre, esa puta! Dicen, mientras miro con Pungito. La calle no es lugar para un bandido. Y hacer silencio a las quejas, o pasas la vida entre rejos. ¡Se nota la lengua qué clase de persona eres! ¡Timba, carreras, escabio, mujeres! El trabajo en orden seguro detestas. En cambio, no faltas a ninguna fiesta. Si no me está embromando, me voy decepcionando. ¿O acaso mi aspecto no inspira a respecto? ¡De lo que has contado! ¡Me importa un comino! ¡Hey! Si algo quieres de mí, mi nombre es Pepino. Sin duda, me he confundido. Este buen hombre no es un amigo. Pero, hay alguien que mi falta seguro ha advertido. Es la dulce señora que sueña conmigo. Y a ella voy, hechos pedazos, buscando el enorme calor de su abrazo. ¡Mi querida esposa! Aquí está tomado. Pasó noches y vea desesperado. Todos los segundos se te he pensado. Mientras, en la cárcel, estuve encerrado. Te esfumaste. Ese es mi reproche. Y yo... ¡Ay! Trabajando sin cesar de noche. ¿Y no quieres saber lo que me ha pasado? Ahora que están juntos. ¿Amada y amada? No. ¿No quieres saber la luz de mis pensamientos? ¿Y tan siquiera alguno de mis padecimientos? Han roto a patadas, mi pobre culete. ¡Ay! Dejaron mi bolsa sin ningún bisete. ¡Ay! Me sacaron todo lo que tenía en el hotel de la policía. ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Primero te marchas a despilfarrar mi preciosa dote por cualquier lugar! Como si nada, quieres regresar. Yo quiero esta vida del todo cambiar. Esta es mi casa. De volver ni hablar. ¡Aaah! ¡Yo! ¡Ay! ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? Quisiera entender el sentido profundo. Voy a mi trabajo. Cumplo mi deber. No aspiro a otra cosa. Pago el alquiler. Pago mis impuestos. Con puntualidad. Si me pasa esto... ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Si por lo menos volvieras. Sin engaños. Y con dinerito. Para algunos años. ¡Aaah! ¿Yo? ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdinando los pies! ¡Ay! ¡Qué visión! ¡Eh! 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 Se me han desprendido por congelación! ¡Oh! ¡Ah! Ni para un par de medias yo disponía, la estufa sin carbón no se encendía, esperando que volviera como una marmota y el señor se fue de jonas y ni pelota. Esto se acabó. No, no da para más. No, esta es mi casa, así que te vas. Como buen esposo, me quedo a tu lado. Esa es la costumbre entre casados. ¡Ah, ya! Siempre con problemas, ¿qué demonio? ¡Ah, ya! ¿A esto qué queda? ¿Llamas matrimonio? Esto es terriblemente feo. Digo que lo veo, pero no lo creo. Este fue mi cuarto de mi vida, testigo. En ausencia, sin duda lo han movido. Es lo que quisieras, ex, marido mío, acostarte en la cama, o sea, conmigo. He hablado claro por demás. He dicho tres veces, te vas, te vas y te vas. ¿Todo está en su lugar en esta casa? La cama. El armario. ¡Sí, John, sí! ¡Pero algo pasa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Has visto alguna vez cómo me transformo? Ah, Hansel y Gretel, los metí en el horno. Si no sale ya mismo de esta habitación. ¡Ah! ¡Con estas manos te arranco el corazón! No sé lo que pasa, pero no puedo quedarme aquí con tanto miedo. ¡Miseré! ¡Miseré! ¡Que todo el mundo se entere! ¡A ese hombre cabal! ¡Todo, todo le sale mal! Dolores sufre sin pausa, y sin comprender la causa, su desdicha lo devora. ¡Y sus ojos siempre lloran! ¡Que todo el mundo se entere! ¡Miseré! ¡Ay, miseré! ¿Por qué deben dejarse los amantes? ¿Por qué no me llamas como hacías antes? ¡Usa! ¿No crees que será peor para ti quedarte en esta casa sola y sin mí? ¡Me cebo en el corazón un tajo! ¡Es hora de que marche a mi trabajo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ritmo! ¡Buenos días, mi jefe! He regresado. ¡Si supiera, señor, lo que ha ocurrido... No es que el lío, señor, me haya metido. Pues soy, como usted sabe, un hombre honrado. Y sin embargo, estuve encarcelado. ¿Cómo ha podido ser esto que ha sido? El ser trabajador no me ha valido. Y vengo de los golpes re cansado. No entiendo una palabra, caballero. Y aunque pueda ser que pase, mi memoria no registra su imagen ni su historia. No creo la habernos nacido, ¿eh? Ah, no, 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 no sé qué está tramando, ni interesa. Mas si ha venido a mendigar, le digo, la puerta de salir, señor, es esa. Es esa. Aquí dice mi nombre. No sé cómo decirlo. Por años trabajé en la compañía. He sido su empleado sin sentirlo. Por esta puerta entraba cada día. Hará tiempo de eso, me imagino, pues su empleo no dura todavía, llamemos al pan pan, y al vino, 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 a quien abandona su trabajo un día, es sin motivo al ver justificado, es decir, es decir, quien comete faltas graves, sí, ausentarse sin un certificado, ha quemado sus barcos y sus nubes, contrato laboral es rescindido, quedando en consecuencia despedido, sin que puedan las faltas laborales, excusarse con quejas de mortales. ¿Sí? No podrías tú decirle al capo, que era yo quien hacía este trabajo. No interrumpa su ritmo mente, cacho, o se le hará un descuento, es el contrato. No pude evitar que me tuvieran preso, y entre rejas, he encerrado, me miraban así, cual si no quieran, y no he podido enviarle algún recado. Todavía está aquí, basta la raya, no le he dicho hace algún tiempo que se vaya. Sí, me admite ahí, rehacemos el contrato, no que por uno, voy a bajar por cuatro. ¿Para esto de las cajas? Basta uno, y de ser como usted, mejor ninguno. Ponerme así en la calle es imprudente. ¿Ha venido a quitar a mi gente? ¿Qué? ¡No he hecho más que mis derechos! ¿Qué derechos? ¡Ya ha hecho lo que ha hecho! ¡Agárrenlo a este tipo! Y sin contemplaciones, que baje sin parar los escalones. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Vaya modales! ¡Después de mis servicios tan leales! ¡No! ¡No me voy! ¡Ay, el destino, mi buen amigo! ¡Se lo agarró conmigo! Señoras y señores, mi amigo se agarró al destino Tiburra de mí, Pepino Soy de verdad tan desgraciado Se nota en su carita de tarado Yo creí que mi esposa feliz me acogería ¡Pero cogió la escoba! ¡Y en manera de arpía me tiró a la calle! Y se quedó la impía, allá, sola en su cama ¡Que también fue mía! Si crees que sola quedó tu mujer, no hay más ciego que el que no quiere ver Te dije sola para que entiendas Sobre la cama quedaron sus piernas ¡Ah! Las que perdió por el frío pasado, mientras yo no hubo regresado ¡Ah! Y esas piernas que tú dices, no seguían ni en alguna otra cosa ¡Florecían! ¡Si piensas que mi esposa me ha engañado, estás re que te recontra equivocada! ¡Jamás haría tan cosa mochornosa! ¡Ah! Mi dulce, mi querida esposa ¿Quieres tú decirme a mí que había otra persona? Y no la vi Dulces horas del amado hogar, con nostalgia las vuelvo a recordar ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Sentado en el sillón que nunca falta Al llegar del trabajo fatigado Mi esposa, con acento reposado Me leía el periódico en voz alta En ese silloncito que tú dices Ahora come con otro las perdices No ha de notar en tal sillón tu falta A otro lee las noticias en voz alta Y también en mi trabajo Donde pasaba el día Transportando cajas, cobrando por meses Otro ocupa mi lugar en la compañía No he sufrido un revés Son dos revéses ¿Y qué tenías que hacer en ese trabajo, mástir de aquí? Para allí, de arriba, abajo Tenía a mi cargo tarea importante ¿Importante? Referente a las cajas Al saber Redactar el debido comprobante Algo así como el debe Y el haber Vaciaba las cajas Y tachaba lo que en la caja y en la lista estaba Ese ha sido el contenido de mi vida Al que he sacrificado Cualquier otra salida Si otro ocupa tu puesto, yo te orgullo Que es claro que el trabajo no era tuyo Comprendo que estés desesperado Pero nada, nada, nada se allí tirado Y para peor Ni un céntimo en el banco Me siento rengo Tuerto Corobado Y manco En ese caso, no hay nada mejor que ir a visitar a un buen doctor Uy, es posible que todos tus tormentos se acaben solo con medicamentos Te acuestas en la mesa Te acuestas en la mesa Te rapa la cabeza Si lo haces boca arriba, te aprieta la barriga Y con un cuchillo te amputa la parte podrida Y tú te pones bueno no pronto En seguida Mi cerere Mi cerere Es un caso inquietante Es un caso que hiere Escuchate a este buen hombre en lamento No comprende el porqué de sus padecimientos Ahora se ponen en manos de la ciencia A la investigación Entrega su conciencia Mi cerere Mi cerere Es un caso inquietante Es un caso que hiere Buenos días ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué clase de desdichado llega a nuestros umbrales? De nuevo un ser desmoralizado y consumido Envuelto en la tiniebla de los oscuros males ¡Ah! ¡Ah! Terrible mundo este que arruina sin gemido La salud de los pálidos mortales ¿Oye usted algo, colega, cuando toco? Parece un zumbido, si no me equivoco ¿Considera inquietante este zumbido? ¡Aconsejo operar, querido amigo! ¡Oh, no, profesor! ¡Nada de tacos! ¡Ni por aquí arriba! ¡Ni por allí abajo! ¡Vamos! Que no raje ni corte, yo le ruego ¡Ah, que la lengua! Y hablaremos luego ¡Horripilante cosa se advierte! ¡Huele a mal aliento! ¡Digo, a muerte! Diga, a Y He dicho ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No puede decir ¡Ah! Señor profesor Yo le pregunto Sin saber la razón usted diría Y A cualquier pregunta mía Usted contestaría sin saber el motivo del asunto ¿Está su lengua sucia, compañero? Y no deja de moverla y no me entero Mis queridas enfermeras, por favor Abran grande la boca a este señor ¿Qué observa usted, colega? ¿Vive aún el paciente? Me parece que allí en el fondo tiene un agujero Reacciona con la vista Su mirada es corriente Levántale la nuca, por favor, al caballero Bien Bien, 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 bien Muy bien, ¿no? Bien Vamos a ver qué puede interpretar De lo que ahora le vamos a mostrar Vamos a ver Bueno, esa es la... ¡No! ¡Allá! Pedacito, despacito El sol La luna Una casa Una mesa El ojo de la cerradura Un árbol Un pez Un pájaro Un batoncito Un gusanito La raya de la cola La cola de la raya La luna El sol Un caso de delirium es Todo lo vuelve del revés Lo dice la experiencia doctoral Recate, recontra, aseguro Confusión mental ¿No será que Lo que me habéis mostrado Tiene un doble significado? No pareciera haber otra razón Que la de generarme confusión Pero hay algo Que sé con certeza Me confunde las dudas En mi cabeza Analizaremos Super minuciosamente Este maravilloso Recipiente ¿Puede verle el seso? Justamente Estoy en eso Ay, cómo puede tamaña maravilla Llenarse en la vida De óxido y polímero Recurramos A la fármaco divina Echemos suficiente Naftalina Verán, este cerebro Ha vuelto a funcionar Ha sido operado Por una mano Uy, experta Ay, tarea sagrada La nuestra al dominar Oficio tan difícil Materia tan incierta ¿Qué le parece, doctor? Si revisamos mazor? Ah, con toda razón Veamos el corazón ¡Qué corazón! ¡Un tesoro sin paz! La única bacana Lo estaba en su lugar Ay, vean cómo marcha Y acaba de arrancar Ay, que sí es el corazón ¡Ay, no me quieres vacinar! Ayuquita, ayuquita ¡Atención! Para la caca uno Televisión ¿Qué nos puede decir de la operación? Bien, bien, bien Es interesante observar Cómo la anatomía tratada Como se debe Se reanima en sus partes Y se vuelve a mover Si ya no se movía Con más fuerza que antaño Debido a nuestras Artes Agradecemos profundamente Su opinión Y hacemos una pausa En nuestra transmisión Gracias De nada Bien, colega Esto ya es asunto Terminado Lo que había de curable Está curado No sé lo que me pasa No sé qué enfermedad conmigo Se propasa Escuchamos hace un momento De boca del doctor Su pensamiento Resultado al que ha llegado Después de minucioso Y acertado análisis Y requete recontra Reconocimiento Según el cual En términos científicos No se observa ya Síntoma Sindrómico Patológico A efectos Patafísicos No entiendo una palabra Amigo mío Y esta no razón Pero me río En cambio Tengo ganas de llorar A ver si me lo puedes aclarar En fin Que está sano Cual manzana No manzana podrida Sino sana Lo cual quiere decir Y tal por cual Que todo marcha bien Y nada, nada mal Podría ser este el resultado De que unas cuantas cosas Me han quitado A pleno día En plena calle Me meten preso Sin que hubiera Un motivo para eso Por si fuera poco Me sacan hasta el último peso Nacho cansado mi hogar Y mi esposa Me vuelve a cagar A mi trabajo Vuelvo dispuesto Y encuentro Que otro Ya ocupa mi puesto Si al menos pudiera llorar Y no me diera El lugar del llanto Esta risa placentera Solo los sabios Pueden saber Por qué las cosas Han de suceder Estás tras las huellas Del enigma del mundo Tu expresión humana Tu espíritu profundo Te llevan por el camino serio Estás cada vez más cerca De aclarar este misterio Miserere Miserere Ojalá de sus dolores Se libere Mirad a este buen hombre En el momento en que quizás Va a comprender su sufrimiento Ojalá ahora mismo Le fuera de parada Esa revelación Tan esperada Miserere Miserere Ojalá de sus dolores Se libere ¿Sabes una cosa? Tengo una idea Si Vayamos al gobierno Es este edificio Esos señores Sabrán su oficio ¿Te parece? Que políticos mayores Dedicarán su tiempo Tan precioso A un caso tan Pequeño y enojoso Si no lo hicieran Faltarían a su deber Profesional Debido ¿No somos nosotros Acaso Que votando Los hemos elegido? Nos invitan Sin decirlo Hacer nuestra pregunta Estará feliz De recibirnos La Junta Señores del gobierno Personaje de la Junta Aquí un amigo Con algunas preguntas Desea de una sabia Y honorable reflexión La respuesta del gobierno No sobre su triste situación El tiempo que hace Este clima Le hará una chía A mi angina Me dirigí a una confitería Cuando me enfrentan Dos policías Ha de haber una confusión Un rodillazo En el esternón Me tratan Como a un delincuente Un puño Mueve mis dientes Y aquí va mi pregunta Sincera Y sin malicia Es esto señores del gobierno La justicia Lo que aparezca Como su versión Sea reprimido Sin contemplación Nos alegra comprobar En su caso Como en varios La comprensión La comunicación El buen funcionamiento De nuestros funcionarios Preservan de peligros A raíz Extirpando Los males De país A nada Si gozamos De paz Todavía Se debe A nuestra energía Mostrar blandura O indulgencia Invitaría El germen Destructor De nuestra convivencia Si requiere De nosotros El perdón Comience Por darnos La razón ¿Cómo hacer Para que comprendan? Tal vez Si sigo el relato Me entienda Media vida Dediqué a mi esposa Osa Cumplí con las normas Conyugales Ales Por otro U otra cosa Ahora busco Mis rincones Los basurales Ales Y aquí va mi pregunta Honorable junta ¿Qué sagrada ley No habré cumplido Para recibir Semejante castigo? Eh Oh Si requiere De nosotros La razón Comience Por darnos El perdón O no Hogar Hogar Familia Y procreación En nuestra política Son vocación Felices somos Al saber que Las fuerzas del bien Con mano de temer Apoyan nuestro esfuerzo Echando un costado A los que alzan la voz En nombre del pecado Contra el sentido moral De nuestra vida sana Contra la concepción De la familia humana Nos alegra que venga usted Y confirme Que nuestra represión Aún sigue firme Unánime En los mismos criterios Estamos decididos Firmemente A seguir El camino responsable Que seguimos En pleno siglo XX Real Estimado Aplauso Que estas merecen Palabras Un colega Yo solo comprendo Que nada Comprendo Yo Me pregunto ¿Cómo se explica Que cuando alguien Nos roba Nosotros tengamos Que pagar encima? Y Mágicamente Nos convirtamos Los endeudores De quien nos sacrifica Pino Gancho ¡Cola! ¡Tras cola! ¡Tras mío nadie! ¡Ay! ¡Qué macanora! ¡La riqueza De nuestra nación Depende de que reine el orden Y no haya subversión ¡Somos mortales! Capaces de alguna confusión ¡Pero somos Inmediatos En hallar Solución ¡Ellores se marcan! Agujeros Se tapan Ideas Se matan ¡Bárbaro! ¡Ay no! Nada Hay comparable A la ganancia Es lo que da Sentido A nuestra corta Estancia No lo pondremos En tela De juicio Ninguna Contribución Grande o pequeña Es pérdida En cambio Sí Jugoso beneficio ¡Oh no! Está muy bueno Muy bueno Mucho esfuerzo que haga No comprendo Será muchísimo acaso Lo que pretendo No quisiera molestar A la honorable junta Pero Es que estoy El moverse Y no moverse Pueden decirme ustedes Qué es lo que puede Y lo que no Hacerse Este demasiado Ciudadano Resulta Exigente Lo realmente Poco Creo inteligente Usted Oye demasiado Lo que dicen Por ahí No Se observa Motivo Inquietud Aquí Unánime En los mismos Criterios Estamos Decididos Firmemente A seguir El camino Responsable Que seguimos En pleno Siglo XX Su tiempo Ha terminado Y a continuación El gobierno Lanza una proclama A la nación Decididos Y unidos Incantables Decididos A todos Y unidos En el La fuerza pública Abiertos A negociaciones Alucinados En masa Ahogados En masa Ahogados En negociaciones Mandato Gran Propuesta Salarial Para toda La familia La gran Familia La enorme Familia La patria Familiar Buen familia Anos ¡Qué hermoso discurso! Muy Tonificante Tal vez Un poco ambiguo Yo diría Pero Muy provechoso Y muy calmante Oportuno En los tiempos De hoy en día Después de este discurso Lo mismo que antes Lo que entró Por un oído Por el otro Se fue ¿Cómo va a marchar Esto en un día Si es que no se distingue Un melón De una sandía? Todavía esperas Algo del oráculo Por no haberlo comprendido Se alarga el espectáculo Cuando oigo algo claro Pienso Esto que oigo Debe ser cierto Lo que me dicen Es verdad Pero si lo pienso más Ya no creo en mi credulidad A veces Creo que hablan de otra cosa ¿Qué? Que dicen clavel Y yo escucho rosa Pero De algo estoy Casi seguro Creo Si puedo Nada se cambia Sin mover un dedo Miserere Miserere Que el iluminado No se altere Este buen hombre Está a punto De entender Alguna de las causas De su padecer Ojalá Ojalá El señor Lo sigue a ver Miserere Miserere Ojalá Que ante Dios Se recupere El supremo Dispondría de tiempo Para observar Esta pobreza mía No estamos Infinitamente lejos De su lejanía Del que sufre Está siempre cerca El bien supremo Vayamos a su casa Y allí preguntemos ¿Están muertos? No Ve de bautismo Ya mismo Certificado de confirmación De todo corazón ¡Aleluya! 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 ¡Qué alegría me da! Un afortunado mortal Que no pierde sus ojos Con una riqueza terrenal ¡Aleluya! 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 ¡Pero qué alegría me da! ¡Mucho mundo en mundo! Desde este paraíso celestial Veo que todo en él va bien Y nada, nada mal Que no hay necesidad De mejorar la sociedad Amado y respetado Señor del universo Amado y respetado Señor del universo Del anverso De todo y también del reverso Le pido que me diga Pues es muy importante El sentido de mi... El sentido de mi vida Se pone por delante ¿A qué clase de prueba? Me encuentro sometido Continuar, por favor Sí ¿Hay algún porqué a mis padecimientos? ¿Cuál ha sido el motivo De semejante castigo? Ah, bueno, este... Bien Las cosas son como son Y me pregunto ¿Cómo serían de ser de otra manera? Es decir Si no fueran como son Si fueran como... No sé si me comprende Su orden, señor Me deja estupefacto Es como... Una piedra en el zapacto ¿A dónde nos conduce? Por favor Bueno, bueno Como dije hace unos años Este... ¿Cómo dije hace unos años? Ah, sí, 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 sí Me produce gran satisfacción Encontrarme con alguien Que pregunta la razón Con deseos de saber No como esos otros A quienes les importa Un pepino la cuestión Señor director Es verdaderamente cierto Y ciertamente verdadero Que usted Puede lo todo Sacará soluciones del sombrero Pero también yo Puede lo menos Puedo inquirir sobre lo verdadero Confío en su justicia firme Veamos entonces Si me explica Sin otro fin más que instruirme Alguna que otra duda Que me pica Mucho frío O calor por allá arriba ¿A qué hora celebran el almuerzo? ¿Alguna dieta en especial al mediodía? ¿Dejo la carne? ¿O es puro verso? ¿Duermen alguna vez? ¿Alguna vez se cansan? ¿O están siempre atentos y despiertos? Leen, se bañan, juegan, danzan Después de la vida ¿No terminan muertos? ¿Cuántos ángeles tienen total? ¿Les paga bien o les paga mal? Y una pregunta fundamental Que a mi criterio No está de más ¿Cómo va la tranza Con Satanás? ¡A la tema! ¡A la pena! 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 ¿Sabe usted con quién habla? ¡Dígame la verdad! Escuchar sus palabras ¡No sabe qué pena! ¡A la pena! Y me han recomendado Y por mi edad avanzada Evitar excitaciones inútiles y bárbaras ¡Sí! El mundo de por sí Es bastante carga La organización espiritual Requiere de paciencia Sobre todo ahora Que la reacción sexual Ofrece tanta competencia Pero señor Yo quiero saber ¿Por qué cuando iba? Las entradas La salida Las faltas y las bajas De la empresa Pero... La palabra cotizada al día Pero si yo lo que... La tasa de interés De la promesa Pero si yo lo que... Ah, créanme mortales A mí me gustaría corretear por allí Al comienzo del día Sí, 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 sí Pero el tiempo no me alcanza Confieso Confieso que algo... Algo falló en mi organización No, he creado para mí La jubilación Y ahora es tarde Pero repito Un buen descanso es lo que necesito Adiós Adiós ¿Qué forma extraña de concluir es esta? No puedo irme sin una respuesta Han sido suficientes las explicaciones Bueno, que comprendo Pruebas Milagros Iluminaciones Las giras del Papa Pero señor Las excomuniones Pero... ¡Oriente en sus orientaciones! Ay, 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 ay Bueno, bueno Por todo esto El yo necesitaba Respeto y consuelo Pero señor El... Vean en cambio Qué sentimiento Ha producido su comportamiento Angustia Duro Tristeza Y pesado Señor director Yo quiero ir a usted Es al caballero A quien prestó mis oídos Con el... Secretaria Por amor de Dios Alcánceme la ficha del señor Eso, eso, eso Eso, eso Eso Que está bien Eso Eso Mockinpot Eso Mockinpot Dejo toda mi atención Sí Caigo al suelo una y otra vez Sí Es que alguien la silla Ha de mover Bien, bien Miro derecho Busco al revés ¿Quién me la quita? Quiero saber Y además Quiero la respuesta A esta pregunta ¿Cómo evitar Tanta desgracia junta? Sí ¿Cómo evitar Tanta desgracia junta? Ah, sí Bueno Bienaventurados Los desgraciados Gracias a mí Bienaventurados Pero Es usted El responsable De gobiernos Gendarmes Matrimonios Trabajo Financias Sí, sí Exactamente Soy yo Me indigno Pues sólo recibí De todos ellos Trompadas en mi panza Bienaventurados Los indignados Por la justicia terrena Que con bienaventurado espíritu Soportan la condena Pero Es que yo creía Que todo dolor Recompensa Tenía Bienaventurada La paciencia De quien espera Recompensa Paciencia 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 Pero ahora Tengo ante mis ojos La realidad real A usted Las injusticias Le dan igual Además Creo que opina Que es cosa normal Y hasta Divina La injusticia Es una parte legal De la naturalidad Natural Bienaventurados Permítame Que le exprese Mis razones Esto y de que me engañen Hasta los calzones Bienaventurados Los calzones Si además Hubiéramos comido Creo que Esta La última cena Habría sido Mis hereres Mis hereres Ojalá su desgracia No sirva de enseñanza Que la gente Sentí Es esa y no otra Nuestra esperanza Mirá a este buen hombre Que ha comprendido El porqué de sus dolores Y así los ha vencido Mis hereres Mis hereres Que todo el mundo Se entere Que se entere Esta piedra La tuve en el zapato Conseguí quitármela Hace un rato Ahora Puedo por fin Andar tranquilo Haciendo caminando Mi camino Estoy seguro Ahora Si puedo Nada se cambia Sin mover un dedo Estoy seguro Ahora Si puedo Nada se cambia Sin mover un dedo ¿No les parece un besatino? Dejar las cosas En manos del destino ¿No les parece un besatino? 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 Gracias.